El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, confió que en las próximas autoridades gubernamentales asuman con responsabilidad su tarea y la vivan como un servicio a la comunidad. En sus decisiones busquen siempre el bien común, dejando de lado los intereses personales o de grupo y estén dispuestos a escuchar a todos. Les recomiendo. Ante el próximo cambio de administración opinó que quienes llegan se enfrentarán a muchos retos, cómo resolver los conflictos sociales, bajar los índices de criminalidad y violencia, crear nuevas fuentes de empleo, atender el problema educativo, entre otros, está afectando a la sociedad oaxaqueña. Administración entrante asuma con gran responsabilidad la tarea de gobernar, que lo vivan como un servicio a la comunidad, que en sus decisiones busquen siempre el bien común, dejando de lado los intereses personales o de grupo. Que estén dispuestos a escuchar a todos para que, habiéndolo hecho y haciendo un ejercicio de discernimiento, puedan tomar las decisiones que sean mejores para el bien de nuestro pueblo. Y quiera Dios que la sociedad civil se comprometa más en esa búsqueda del bien común y que las mismas autoridades promuevan y apoyen esa participación de la sociedad porque es innecesario. Sabiendo todos que solo unidos sociedad y gobierno se podrán realizar aquellas acciones que contribuyan a hacer de Oaxaca un mejor Estado, un Estado en progreso. Entonces, pues yo no sé cuáles serán los motivos de la sección 22 para tomar esas acciones, pero pues creo que tenemos que dar el privilegio de la duda, ¿no?, para ver cómo vienen. Tenemos que esperar a ver cuáles son sus acciones, sus decisiones, y después podremos criticar, podremos proponer, pero todavía no llegan al río, están descalzando. Entonces, sí, pues yo los invitaría también a estos hermanos de la sección 22 a mantener una actitud prudente y propositiva para con las nuevas autoridades. Con imágenes e información de Luis Jerónimo, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!